Niano, niano, que no hay cosa que más me relaje que lanzar cerdos por el balcón Gorrino, gorrino, se ha caído solo, ay la parejita, venga un abruzo Y ahora solo quedamos tú y yo, gorrinaco, ¿quién va a caer? Va a caer tú, hasta luego Y ahora lo recojo todo y aquí no ha pasado nada, no ha pasado nada ¿Qué pasa, Lebreles? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Joder, aquí estamos de vuelta en Minecraft, madre mía, aquí ya tengo ya, tío En fin, bueno, hoy os voy a traer una cosilla que he visto a Minecraft PG5, a Minecraft PG5 A un americano, creo que es, ¿vale? Que no sé si lo habrá descubierto él, pero es que me ha molado un montón y quería enseñarlo El tío lo tituló así en plan super friki, ¿por qué he puesto eso con barro? Y eso con barro, bueno, en fin, en plan así mega friki, la puerta del andén 9 y 3 cuartos, ¿no? Porque bien, esto consiste en que tú, bueno, él lo ha hecho con placas de prisión Ahora lo ha hecho con placas de prisión, pulsas así y atravesas la glowstone Así que sin querer ni beberlo, vienes aquí y te vas a atravesar la glowstone, ¿vale? Bueno, él lo hizo así de esta manera, ¿vale? Vamos a colocarlo Vamos a quitar esto que es lo que he hecho yo con los botones, aquí para hacer un... La demostración Me habéis preguntado mucho también, ¿cómo hago, por ejemplo, para hacer así? ¡Pum! Y ya tengo barro, ¿vale? Bueno, esto se hace así En las últimas tradiciones de Minecraft, en el creativo, pulsáis con la rueda central del ratón, hacer así ¡Chan! Y os da el material que queráis Placa de presión Placa de presión Las tengo aquí arriba ¡Oh, sí, nena! A ver ¡Chan, chan, chan, chan! Y es mucho más cómodo a la hora de construir Bueno, 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 y si quiero madera, pues cojo así, pulso con el botón central y me da madera Mola, ¿eh? Venga, placa de presión Y nos vamos Eso es Bien, esto, ¿por qué funciona? ¿Por qué? Bueno, solo funciona con los materiales que veis aquí ¿Vale? Esto no era agua, esto era hielo Esto era hielo Vamos a colocarlo Quietos Con hielo Con vallas Con pistones Con glowstone Oye, una brisa Con slabs de todos los tipos y colores Con escaleras de todos los tipos y colores Con paneles de cristal y con pistones pegajosos Igual que estos pistones, los pegajosos son iguales Vamos a ir probando uno por uno para que lo veáis Ahí tenemos la glowstone Así que vamos a probar con el hielo ya que lo tengo en la mano Tan, tan, tan Vamos a romperlo ¿Por qué funciona solo con estos bloques? Porque son bloques transparentes Y... Mira ¡Uah! Y lo atravieso Eh, de hecho Si me quito el creativo A ver ¿Qué torre? Porque Por si no lo sabíais En un bloque transparente en Minecraft No os vais a ahogar En cambio Si yo cambio esto ¡Ay! Que estoy bien con el creativo Me voy a hacer Eh... Si yo cambio esto, por ejemplo Por... Yo que sé Ladrillos ¿Vale? Que son bloques Eh... Normales A ver Quieto, quieto, quieto Me voy a quitar el creativo Para que lo veáis Eh... Esto va así Intento atravesarlo Y como veis Me quedo pillado Empieza a hacer pupita Quieto, quiero salir ¿Vale? Y acabaría ahogado Si no salgo Eh... Esto es A ver ¿Qué voy a hacer? Que amanezca Amanece en el pueblo Uf Madre mía Habéis estado a punto de no subir vídeo ¿Eh, lebreles? Porque estoy un poquito malo Y... Está la cosa jodida Pero bueno Esto lo de... Lo descubrí Hace un par de días En el canal del tío este Y quería enseñaroslo a vosotros ¿No? Lo quería mostrar Así que mira Vamos a ver El rollo es Eh... Los bloques Cuando los mueven los pistones Eh... Al parecer Pierden parte de sus propiedades Eh... Entonces Puedes llegar a atravesarlos Si están en movimiento No... Con los sólidos no pasa Y solo pasa con los transparentes O con los que Minecraft considera transparentes O semi-transparentes O no los considera un bloque entero Como las vallas O los slabs Por ejemplo Habéis visto que la pared de ladrillo No podía atravesarla Pero si yo coloco aquí Lo que viene siendo un slab Aquí otro Aquí otro Y aquí otro Pues... Como vais a ver Voy a pasar como Pedro Por su casa Solo que viene siendo Venga un abrazo ¿Ya ves? Y aquí igual Venga, venga Bueno, por aquí Ah... ¿Qué pasó? ¿Veis? No sé por qué razón Es curioso Pero vamos Que estamos todavía en la versión 1.2.5 Y esto sigue funcionando No sé si lo arreglarán en futuras versiones Es posible que no Ya sabéis que... Otra cosa no Pero bugs tampoco arreglan Así que bueno Vamos a ver Vamos a seguir probando con cositas Y ahora os enseño cómo construir esto Con cristal El cristal también... También funciona esta locura Ya que... El cristal es la misma definición de transparente ¿Veis? Aquí está El tema este Vámonos Eh... Más cosas Con más cosas Vamos Quitamos el cristal Eh... Tenemos también Lo que viene siendo las escaleras Con las... Uy, bo... Las he roto, tío Las he roto Las he roto Bueno, vamos a coger otras Eh... ¿Cómo puedo estar tan tontaco? No te digo nada Eh... Lo bueno de las escaleras Es que hace un efecto muy chulo por fuera ¿Vale? Porque si las colocáis así Y... Digamos que... Lo que viene siendo la... Fuera de la casa O lo que tengáis Está aquí Parece que es un puto muro Entonces venís por aquí Y es que parece que atraveséis el muro Mola Desde dentro El efecto pierde parte de su encanto Porque veis que son escaleras Y llueve Ay... Ahora me he quedado corto Debe ser por la lluvia Nada más Venga, fuera Fuera, 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 fuera Joder, vaya tormenta, camacho Y... Con pistones también funciona Vamos a probar con pistones No lo he probado con vallas Así que voy a probarlo también con vallas Y os enseño Cómo construir la locura esta ¿Vale? Aquí tenéis Una... Esto sí que es una puerta de pistones Eh... Y no... Y no otra cosa ¡Al ataque! Y ya está No hace falta que corráis Yo he corrido por el efecto dramático Pero no hace falta que corráis Así que vamos a quitar esto de aquí Y vamos a coger las vallitas Esto lo puedo quitar Que no vale Ponemos una valla aquí Otra aquí Otra aquí Y otra aquí He probado con paneles de cristal Y me tira para abajo Para el suelo No sé por qué Y con verjas de hierro También me tira hacia abajo No lo entiendo Pero bueno Con... Con esto se puede pasar Así veis Si no... No pulsáis no Si pulsáis Pues venga Pasamos así tranquilamente Uy Que me catasco Así que vamos a aprender a construir Esta... Esta cosilla Que supongo que Al... Algún utilidad se le puede dar A mí se ocurren varias cosas Como... Yo que sé Botones ocultos Es que igual que lo puedes atravesar Vamos a ver Vamos a ver Eh... No, no me des close Ni hijo puta No me des close Todo así La quiero así Agotillo Bien Igual que podéis Atravesarla vosotros Vuestro brazo igual Entonces no sé Si ponéis un botón ahí en la parte de atrás Que no se ve Hacéis clac, clac, clac Y abréis Abrir la puerta de vuestro hogar Es la puerta secreta Ah, mirad Estoy preparando por allí Eh... Lo que viene siendo Ah, allí Allí al fondo ¿Lo veis? Bien Eh... La habitación de encantamientos Que os dije que iba a ir por niveles Lo que va es que ya os digo Esta semana va a estar la cosa un poco complicada Porque... Está... Hay mucho curro esta semana Y no sé si ya podéis Pero bueno Entre eso es que estoy malito Ponemos Eh... Empezamos Vamos a empezar con esto ya Estamos aquí Moneando Y no puede ser Pollito Eh... Dos pistones normales por aquí Uno, dos y tres Y colocamos Uno y dos Otra vez ahí Sí señor Sí señor Eh... Ahora venimos aquí Vamos a coger Eh... Lo que viene siendo un bloque Normal Voy a coger madera De esta Eh... Pistones ya no necesito Así que vamos a coger madera Maderaca de la buena Eh... Y he hecho Pollo no me empujes Que te meto A la madera le metemos aquí Eh... Una antorcha de reston aquí abajo Te acabas de poner un huevo Delante mío Y encima ha sonado Pop Tira Tira hijo de puta Tira coño La madre que lo parió Tío El huevo Me ha soltado un huevo Ahí Eh... Delante de mí No es posible Vale Ponemos otra antorchaca ahí Bien Ahora venimos desde aquí Contamos Uno, dos, tres Cuatro Cinco Y en el sexto Colocamos una placa de presión Eh... Ya os digo Podéis usar un botón Como he usado yo allí Vale Es incluso mejor Que una placa de presión Porque imaginaros Que un creeper Hace lo mismo que vosotros No lo he probado eh Pero se puede dar el caso Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y aquí Vale Eh... Vamos a hacer un agujeraco aquí Tal que así Eh... De dos de profundo Y dejamos la... Lo de abajo de la placa de presión Abierto Por aquí lo mismo Si anana Aquí hacemos más agujerico De dos Eh... Hasta aquí Ese Lo vamos a agujerear Y eso no Más, 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 más Tararara, ta Taratata Na, 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 na Dale todo Vale Ahora aquí debajo Vamos a colocar Antorchilla Y... Antorchakai Eso es Y reston Hostia no Esto no Reston, viejo Reston, 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 reston Ya sabéis, ya sabéis Ya sabéis dándolo todo aquí Que nos falte Que nos falte el polvito rojo Ah, nuestro polvito rojo preferido Me deja aquí un hueco Pum Ponemos aquí Y... Aquí también Quietos Así, 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 así Hasta fondo ¿Vale? Bien, ya tenemos todo esto Restonificado O restoneado Vamos a colocar aquí Vamos a ver, ya que estamos Vamos a ponerle El marquito A la puerta ¿Eh? Se lo ponemos así Así Así, así, así Hay que dejar el hueco en medio ¿Vale? Para poner nuestro material Transparente El que queramos Y una vez que está hecho esto Pues miren, esto lo voy a ir tapando ya ¿Eh? Voy a abrirlo Así Por aquí Que esto No lo voy a tocar más Lo que voy a tocar es esto Esto es lo que voy a empezar a tocar Vamos a quitar tres de aquí ¿Vale? Estas tres Vamos a colocar tres repetidores A one, two, three Y... Dos al máximo Y uno normal Venga Y en el otro lado Mira Pablo Esto te lo voy a dedicar a ti, tío Esta te la voy a dedicar a ti A Pagoru Esta se la dedico a Pagoru Que decía que no funcionaba el juego, tío No, en su servidor no funcionaba Eh... Lo hemos probado en un servidor Y... Eh... Os habéis quedado, ¿no? Con la copla Eh... Por aquí Venís Traéis la correa de allí Aquí La que sale de aquí Hacia la izquierda Tres repetidores Dos al máximo Uno un tick Hacia el otro lado Cinco repetidores Todos al máximo ¿Vale? Con esto lo que vamos a conseguir Es que hagan un efecto Los pistones tal que así Trank Trank Y vuelta ¿Vale? Mola Eh... Para que... Para que eso Para que los empuje Empujen lo que tienen que empujar Que en este caso va a ser cristalico Y vamos a tapar el resto Eh... Lo hemos probado en un servidor En un servidor Por... Debe ser cosa del lag O que este tipo de... De circuito En particular De redstone Crea bastante lag No sé por qué razón Pero... No funcionaba En el servidor Pero bueno En single player Como veis Funciona de puta madre Es que atraviesas el muro Macho Y aquí por eso Porque este Está hecho de cristal Por el tema este Pero bueno Que lo podéis disimular Un poquito más Si ponéis glowstone O ponéis lo que sea Así que bueno Bueno yo creo que No se me escapa nada más Eh... Os he dicho ya Todo con lo que funciona Y... Sí Pues nada Oye Espero que os haya gustado Le dais un like Un favoritos Y... Eso Una brisa Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego